¡No puedo! ¿Cuánto tiempo lleva? ¡Ale puto! ¡Me está mojando! ¡Quieta, mano! ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos una vez más a mi canal y como ya estáis viendo hoy tenemos un vídeo muy estúpido. ¿Qué pasa? La cuchillada. La cuchillada. ¿Cómo te vas a fumar conmigo? Te clavo este boli. Y mira lo que hago con el boli, fíjate. ¿Y qué haces a la gente que no se suscita a tu canal? ¿Cómo se vuelve? ¿Qué está? No. ¿Qué haces a la gente que no se suscita a tu canal? Hoy vamos a hacer un vídeo muy especial. Un vídeo que si os gusta me lo tenéis que poner en los comentarios. Las personas que van a participar en el vídeo ni siquiera saben lo que vamos a hacer. Necesito cuatro sillas, mucha, mucha cinta americana y cuatro tíos muy valientes. Y recordad, si os gustan este tipo de cosas, machacar el botón de likes. Nos queda muy poquito para el millón, 800.000 personas, no sé si mil. Así que de las revoluciones que tenga este vídeo, seguro que tiene más de mil. Y mil personas no están suscritas. Así que suscribiros y vamos a llegar a la cifra del millón. 800.000 personas. Si no, un puchillito, ¿eh? A lo mejor así no os da miedo porque lo estáis viendo suscrito. Entonces lo ves rojo, un bolígrafo, normal y corriente. Pero mira el tamaño y la dimensión que tiene si no estás suscrito. ¿Qué? ¿Ahora qué? Yo estoy suscrita a este y al secundario. Y te doy like siempre. Así me gusta. Y tengo activado la campanita. Muy bien. Vale, no vas a dejar de desmadrarnos. Vamos a comprar lo que tenemos que comprarnos. Vamos a llevar este bañador porque uno de ellos se lo pondrá. Vale, la hay en gris, la hay en azul y la hay en negra. Pero como veis la negra trae muchísimo más porque es un buen docente. Así que vamos a coger una para cada uno de los participantes. Vale, hemos llegado a nuestro destino. ¡Colentura! Ahora solamente falta jugar. Así que venga, acompañadnos y que empiece la fiesta colgada. Una playa, cuatro sillas, tres participantes porque falta uno. No sabemos si llegará a tiempo. Si no llega a tiempo se perderá la posibilidad de ganar toda esta billetadita, ¿vale? Vamos a hacer un último en abandonar la silla. Gana 800 euros. Mira con qué zapatos he venido. Que a mí... Estas son las del mar. ¿Eh? Mi mar, pero qué pedo. ¿Qué hago así? A mí se me va aquí el dedo. Los de ir a mariscar. ¡Qué pedido! Hostia. ¿Has visto? Tengo un 45 de edad. No, estás en un 47. Vale, lo dicho chicos. Vamos a hacer un último en abandonar la silla. Con algunas penitencias, como la de estar en bañador o estar amordazado. Y otro, si acierta el número, pues no tendrá ninguna penitencia. Vale, el número dos es estar en bañador. El número tres es estar amordazado. Y el número uno es nada, ¿vale? Con lo cual, ellos van a decidir tu destino. Exacto. Porque van a ser los primeros en decidir los números, ¿verdad? ¡Samu! ¿Qué número quiere usted? El dos. ¡Pum! Yo cogería el uno. No, 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 no. Que me están haciendo el lío. ¿Estoy haciendo el qué? Yo cogería el uno. El tres. ¡Bale! Bien. ¿Estarás amordazado? No podrás hablar durante todo el vídeo. Tú estarás con bañador. ¡Hostia, puta, bien! ¡Y yo! ¿Y tú nada? Sin ninguna penitencia. Ah, qué raro. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Venga, vamos. Algunos centímetros más tarde. ¡Ay, Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Hola! El tiempo comienza ya. ¡Eh! ¿Qué? ¿Samu? No puedo ver. ¡Ángel! ¡Aaah! ¡Bájate los pies! ¡Está calentita! ¡Sí, calentita, tío! ¿Por qué no te quito los zapatos? Escuchadme, chicos. Mira, esto es lo máximo que puedo levantar los pies. O sea, así. Podéis rendir el pinola. Yo tendré que aprovechar el tiempo, ¿no? Ya estoy callado. Está viendo un vídeo. ¡Al magnífico togalín! ¡Al magnífico togalín! ¿Sabe por qué a esto no le funciona el amortiguamiento? ¿Eh? ¿Queréis que le ponga un poco más? Para que se calle. ¡No, no, 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 no! ¡No me voy a callar en todo el puto vídeo! ¡¿Qué pasa, chavales?! ¡Bienvenido a todo el nuevo vídeo! ¡Que viene de agua! Vale. Eh... ¿Hay alguien que se quiera rendir o no? ¿Está agobiado o algo así? No, de relax, pero vamos. La depilación ya no me la tengo que hacer cuando me saque esto. ¡Hostia! Me está tirando que flipas, tío. Yo tengo entretenimiento. Yo tengo 59% de batería. O sea que... ¡Tú, no hagas trampa! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ah! 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 ¡No hagas trampa! ¡Están haciendo trampa! ¿Qué? Me está tirando pa'lante. Yo no... ¡Jajaja! No escucharme. ¡Tengo que poner el peso atrás! ¡Mira, mira! Este quiere levantar las piernas para que no le dé el agua y yo me las pongo. ¡Tengo tirándole de los... Mira, mira. ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 Mira, él tiene el poder... y puede mover. ¡Él puede levantarse, si quiere! ¿Bueno, qué? No diseases nadie o sea de... No, no. Hijo de puta!! No se rien de nadie. Si voy a ganar yo, lo sabe. ¡OECH! Está bonito Vigo hoy! ¡Sí! La verdad que, se ha levantado un buen día hoy. ¿Cuánto tiempo llevamos ya?! 15 minutos. chicos qué es lo que os haría levantados de esa silla que la silla se cayó y no le digas a todo la cara y si cada 15 minutos adelantáis un paso adelante con la silla no puedo bueno pues los llevan dos yo no te preocupes tú vas con un poquito sobrao con los zapatos puestos sí pero cuando te vas que echar un 15 cada 15 minutos un paso adelante bueno chicos han pasado 15 mil tacos está bajando la marea os atrevís a echaros un paso para delante 5 pasitos no como cinco es demasiado si hombre si si cinco ahí viene se está poniendo brava la cosa vamos 1,2,3 sos yo como no levantamos tuyo mirad Samu esto es deporte olímpico Me acabo de ver el palo. Inténtalo. Vale. Dios, estás fuertísimo desde casa, Ignacio. Bueno, chicos. ¡Fuego, bolanza! Ahora sí, ¿eh? Un minuto y 37 segundos más tarde. A esta playa vengo ya a f***ar. ¿Qué cojones? Aquí estamos. ¿Y a los bordazartis por qué? Está diciendo estupideces. Está tallada hoy. Qué colgados. Sí que se va a durar más. ¡Hostia, estáis colgados! ¡Mierda! Yo pensé que era la playa porque hace frío ya, porque es invierno. Pero no es al agua. Qué colgados. Api, ¿quieres participar por 800 euros? No puedo. ¡Corre, Api! ¡Corre, Api! ¡Ahí! ¡Me estaba mojando! ¡Me estaba mojando! ¡El puto me estaba mojando! Me estaba mojando. Me estaba mojando. Te rindes, te rindes o no, te rindes No tío, no Te rindes Aguanta, está aguantando, yo ya le doy 100 euros en el chaval solo por eso ¡Que viene ahora! ¡Cuánto bucea! ¡Ay, me sigue mojando, no puede ser! ¡Cicos! Quedan dos minutos para los 15 Si aguantas dos minutos, te vuelvo a levantar ¡Va, va! Por favor, que venga una ola gigante y lo ahogue, coño Quedan 5, 4, 6, 7, 8, 9, 15, 0, 0 Madre mía, ha aguantado el cabrón Cuidado, cuidado al aguantar Es que eso va a ser complicado Estás un poco mojado, ¿no? Tenéis que dar Los tres pasos para adelante Tres pasos hacia adelante Ayúdame por ahí, Api Es que me muero Me acabo de limpiar Esquisito ¡Mi pie! ¡Mi puto pie! ¿Es verdad? ¿Está bajando o está subiendo la pared? ¡Bajando! Bien, chicos Tengo que deciros Que os nadaré por delante escasas veces Porque paso de mojarme ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Me lo voy a hacer otra vez! ¡Yo soy el que empezó mal! ¡No me estoy mintiendo! ¡No me estoy mintiendo! Se está bajando Yo en vez de la boca A Ángel le tapaba los ojos Así no sabe cuándo le viene el agua ¿Tú sabes? ¡Buah! Esa es buena Es muy buena Ángel ¡No, no, no, no! ¿Por 200 euros más lo hace? No, no, no Al sacarte la cinta Te hacemos las cerdas ¡Tenido, cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Se mató a Lara! ¡Ja, ja, ja! ¡Marillo! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Yo tengo que ser mi novio! ¡Hijo de puta! ¡Todo recuperando a Lara en 3, 2! ¡Yo me voy! ¿Por qué? Porque tengo que ir al rescate de mi mujer Sí, ya fue todo, vale ¡Quítame! ¡Quítame, hostia! ¿En serio? ¿Te rindes? ¡Oh! ¡No me tires! ¿Te rindes? ¡Ah! ¡Ah! ¡No me tires! ¡El de la boca, el de la boca! ¡Hostia! ¡Quítame, culpa! ¡En la silla! ¡Estoy tan loco! ¡Abraza a tu novia! ¡Me rompí una uña! ¡Ojos lorosos de la... ¡Op! ¡Es que mi mojito! ¡Mira esto! ¡Tabal! ¡Quiero 1800 euros! ¡Hostia! Fila 7, fila 8 Ahora, ahora, no Que hijo de puta ¡Está mojando el dinero! ¡Está mojando el dinero! ¡Metra trampa, cabrón! ¡Vamos! 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 ¡Tavales! Sí que es cierto que a Samu le voy a comprar algo guay Te lo mereces, sinceramente te lo has merecido el tío cuando salga full Mumbly ¡Ahhh! ¿Te tiene descansado? ¡Vete la perra! A ver, a ver ¡Dios! ¡Rápido, rápido! por mí ah 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 no si me cayó el móvil al agua y todo que te lo juro los guardo eh te lo digo en serio ganador de sobra vamos en los comentarios lo vais a poner repetidamente así que le damos el premio a Sam eh mi primer reto ganado en este canal todos mojados es el plaf tío vengo con tobalin flow party rico como chocapique en mis labios hay rap y me boca beats toma free de traje con sexy like de muchas bitches en fifa creaste una modalidad llamada striptease lleva esta actúa de clipbite del nuevo stevemeister en la peli de american vibe sacada de rabo contenido orgásmico y strike más viral que la música de masvelo en el fortnite dile ares dile a pino que en este canal son principales son siendo sobrinos y si te echas novia y sale que sea consencido porque los celos agobian y tu has de estar consentido con estilo no me gustan con me gustan sin vestido piloto en z4 y tu vas con la vespino eres una estrella de galicia cerveza de trigo las skills de yago aspas en celta de vigo y yo estoy sacando brilla tu canal a tu gato encarnar porque el amor que le tienes es carnal a tus haters que hablaran de mas en la pantalla detrás demosles motivos pa' caerles mas saltas un puñetazo de roberto le cerraria el pico la segunda parte de tu tema no se si me explico mas esperado que los mio de yoga bonito cerrando el video con el proximo tambien lo flipo se convienta con el cual el programa y se mirar